¿Hace cuánto tiempo estás con la banda? Yo te he visto viajando, yendo por aquí, por allá. ¿Cómo ha sido el proceso de decir, bueno, o sea, ya reconozco lo que el señor ha hecho en mí, lo que él me ha dado y vamos para adelante? Pues mira, comencé yo solo. Como solista, como solista. Sí, comencé hace un año ya, justo ahora el 11 de julio se cumplió un año. Y este, fui a Colombia también, fui solo. Y ahora me han invitado para estar en Chile en noviembre. ¿Pero estás con los chicos? No, me voy solo también. Pero ya estamos haciendo planes para viajar todos juntos.